pues ya estoy otra vez aquí ahora con counter strike vamos a buscar una pequeña partida nada más déjenme acomodo aquí unos pequeños cables a ver si no se desconecta esto bueno a ver este como es este rollo casual un poquito contra el strike porque era de verdad era un desastre no ahora con cuál está esto no sé para qué sirve pero bueno este yo estuve probando lo y la verdad es que era muy soy muy malo de hecho hasta me patearon de varios servidores porque no sabía me tocó estar del lado de los terroristas y me tocó la bomba colocar la bomba y no sabía con cuál tecla se colocaba la bomba así que pues me terminaron pateando del lugar y hay muchas este mapas de estos que no pues no no sé muy bien ubico los lugares así que pues nada más de repente siento el disparo y pax estás muerto luego los primeros segundos minutos del juego pero bueno va a ver vamos a ver qué tal me va ahora en este juego aunque mi internet está muy lento espero que no me afecte o que no se había así como salteado porque eso arruina todo el juego y voy a esperar que cargue este mapa que se llama light en forma casual también intenté jugar en que era en rank creo y no pues no era un desastre así que para no no este perjudicar a otros que de verdad quieren avanzar o aumenta de rango pues mejor ya no me meto ahí hasta que ya aprenda un poquito más a apuntar bien porque pues soy un desastre en este tipo de juegos ahora que soy el equipo de los policías y hoy que no estoy jugando porque me acabo de unir voy a esperar que se termine la ronda que ya se va a terminar y por lo visto los policías o el fbi y son muy buenos porque van ganando 4 a 2 y ganan los antiterroristas a ver con cuál es w no estoy muy acostumbrado a jugar con teclado pero bueno este juego lo requiere así y con cuál se escoge una arma ok a unas que estoy haciendo estoy haciendo una estupidez porque me voy a matar donde donde se supone que tenemos que ir contra los enemigos acá poco ya 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 sé dónde estoy no vamos para allá con cuál brinca a ver con este madre ya matarán a uno o dios mío dónde está dónde está voy a salir de la de tres uno dos tres ahora por acá y por acá y por acá y por acá ¿dónde están estos tipos? ¡eh! ¡me vió uno! no sé de dónde vino ese disparo si fue él ah no fue el otro cuate que estaba allá oh mira qué blanco tan fácil fui vamos a seguir este fue mi asesino vamos a ver qué hace ahora aunque puedo cambiar pero me interesa más este porque ya es el último vamos a ver dónde va aún no hay guapa colocada creo creo la perdieron la bomba estos cuates no ahí están no no son tres van tres contra este ya lo mataron también no sé cómo funciona muy bien el tema del dinero ¿no? 6-2 ok ok me detengo todavía por esta pistolita ¿por dónde tengo que irme? entonces ¿por acá? ¿dónde es? hey hombre no me asustes ¡ah! ¡lo tengo! creo que lo maté ok sí fui yo hey una bomba una dosis ¡ah! se me escapó salió ¡ahí está! uy uy está recargando es lo que es lo que por eso me matan desde que empieza a cargar y siempre que carga sale un cuate armado hasta los dientes ¿qué hay por acá o qué? ¡eh! 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 ¡ah! vamos amigos compañeros espera luego vienen por acá atrás estos camaradas mira ahí viene uno ¿es mío? ¿es? ah sí es de mi equipo sí pero luego vienen por acá atrás si ni los esperas vamos a ver a ver si no me matan ¡eh! ¡activity! ¡te tengo! maldito vacilé mucho en estar disparando ahí no le pegué ni uno bueno vamos faltan dos contra cuatro vamos a ver acá está otro cuate de estos policía 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 le queda doce yo pensé como no había visto todo este rollo de los menús acá pensé que era como tipo Halo o Call of Duty que te disparan y la pantalla se pone en rojo pero si te escondes un tiempo se regenera tu energía entonces yo pensaba eso y pues no no me había dado cuenta que abajo está el porcentaje de vida de salud y de todas las cosas que están ahí entonces ese fue uno de los primeros también errores que cometía ¡oh! mira soy yo y pues pues ya le voy a inclinar un poquito más más o menos me falta practicar he visto que hay unos alas que practicas de disparar solamente en la cabeza eso sirve mucho para oh digamos ya no están la arma que yo quería eso te ayuda mucho a practicar incluso he visto algunos que ya son muy pros que matan incluso con la pistola normal porque te pegan en la cabeza de un tiro y ¡pac! ¡eh! 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 me está disparando ahora ese huevo ya atraviesa las paredes no tengo granada ¿me está haciendo bien, dad? ¡oh! 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 desgraciados hay que cargar porque ¿con cuál cargar? ¡oh Dios! ¿qué estoy haciendo? ¡no! vamos para acá mejor porque soy medio torpe ¿dónde está? ¿con cuál carga? ¡ah! ya vi allá no puedes no hay salida maldición no hay salida por acá no tengo granadas ¿por qué me agarré una granadita? ¡eh! qué mala puntería estoy haciendo aquí ¡eh! ¡uh! ¡uh! ¡ah! me maté bueno fue un golpe de suerte y se terminó este pequeño mapa ahora vamos no sé con cuál supuestamente tienen que votar yo voto por agencia oh mira todos quieren agencia bueno está bien los que más los que más me enredo es en insertion ahí es donde es que como un tipo una selvita donde se camuflajea mucho los personajes sobre todo los bueno ambos entonces no no ves cuando viene un enemigo o un amigo y pues te equivocas y ni siquiera sabes por dónde te disparan está muy adictivo este 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 counter strike es muy sencillo el juego está bien básico de pues de renderización y programación y todo esto es un juego sencillo pero de esos juegos que son bien adictivos lo más sencillo siempre termina siendo lo más adictivo para todos este nada más tiene el puro edificio así sus objetos y todo pero lo demás pues ya no ya no tienen nada de especial está muy simple incluso algunas cosas entre ellas no están ni terminadas pero pues a ver así son estos juegos muy sencillitos y muy adictivos y ahorita estamos solamente en un pues calentamiento un bajador loco así que vamos a hacer lo que sea porque esto no cuenta entonces vamos a la chana de inspeccionar cómo están las cosas acá maldición ahí vengo torpemente subiendo mataron a mi compañero y después a mi faltan 34 segundos de calentamiento que andas por acá andas por acá un ¿americans? por acá me encuentro luego mexicanos también que luego luego se ve cuáles son mexicanos porque se están metando madres y todo eso luego por eso no sé hay mucho pateo de latinos acá luego los patean de la sala los sacan igual hay mucho insulto entre mexicanos latinos estadounidenses entonces es lo que me han dicho de este juego que hay mucho ¿cómo decirlo? aquí no tengo acá hay mucha gente tóxica está muy mucho troll en este tipo de juego vamos a ver por acá que por acá luego están y por acá van a subir mucho silencio eso no está normal hey por acá atrás luego también viene yo cubro yo cubro acá las espaldas y ellos van por allá me agacho tantito ¿con cuál se agacha? ¿con cuál se agacha? allá vente vamos a ver por acá porque no hay nadie oh estamos perdiendo muy feo vamos a morir todos ¡ahí los vi! ¡ahí vienen todos! ¡son un montón! ¡fuéran! ¿dónde están mis compañeros? ¿ya se fueron a la visión? ¿dónde están? no los veo creo que alguien está detrás de mí ¡oh! ¡no! ¡ah! 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 oh dios mío qué montoneros ¿entendés? ¿entendés? no había posibilidad de sobrevivir a eso ¡eh bro! estoy tratando de batir las espaldas toda la noche ¿entendés? ¡ah! es este que está acá ¡ah! 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 ¡mátalo! ¡ah! ¡ah! te va a matar eso estuvo bien ¡ah! 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 este cuate este camarada contra los demás vamos a ver con el mouse las direcciones para ver a los lados aunque no puedo hacerlo a ver se acabó el tiempo posible saber cuál será bueno no sea aún aún no me quedo con una arma yo y está un flanco tiradores está muy muy pesado por acá vinieron otra vez entonces vamos a vamos a vigilar esta pequeña puerta porque de seguro mira mira está repleta de guayas allí vamos hombre no nos están matando nos están acribillando ahí está uno adentro un compañero pero no sé qué está haciendo bueno por el mapa es lo que veo o no sé si está en la planta de arriba en la de abajo a ver dónde está no ya nos mataron bien horrible pues ya hay que salir verdad a la muerte no puede ser hay un montón jajajaja ay dios mío no puedo comprar una arma yo quiero aquí ya vamos ya pues toda vez total esto está perdido esta batalla está perdida así que qué más da morir por nada más es de un fusible más toma baby toma baby oh oh esa es una arma pesada la tiene ese tipo pero bueno le voy a cortar acá porque si falta mucho aún aquí vamos otra vez bueno por fin puedo comprar esta cosa a ver si puedo hacer algo con ella o que lo haré en ridículo pero vamos a ver el compañero ahora que estoy haciendo wow a ver qué 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 hago eh alguien me pasó por acá bueno mate uno por lo menos con cuál se agacha allá oh no puedo con mis dedos tengo los dedos deformes oh de dónde demonios vino ese disparo oh a un lado este amigo aquí vamos otra vez go 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 vamos a ver qué podemos hacer ahora ay a ver dónde están la tecla W y la tecla W y la tecla W tecla A hey 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 oh diábolos no me alcancé a cubrir una vez más hermanos pero a ver vamos a o hacíamos una canada una de humo a ver qué pasa con ella y una pistola de doble a ver vamos a ver ahora sí vamos para allá uy qué es esto lag con cuál se aviente la grana a ver wow oh oh por acá hay un tipo que está disparando mucho oh se me acabaron las balas oh no están acribillando otra vez no puede ser uy a ver por dónde vendrán ahora me desaparezco y corro para allá ay corre 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 qué hay acá hermano bien bien tiro ahí está otro ya no tengo ganadas yo dónde está mi compañero desapareció uy uy soy yo contra todo ay pues ya me mataron y ya vi ya vi a este güey que está acá ah no no es qué hago qué hago uy ya me vio oh dios no 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 otra vez allá vamos otra vez vamos a la guerra vamos por acá vamos todas perdidas ni una granada sí ah con esa agacha ah con esa agacha ah maldición me echó una granada ah shit con cual carga ah con este no ya nos mataron a todos no vio nada ahí no vio nada ahí ahí está uno mató a mi compañero y ahora desapareció del mapa vamos a ver de una dos y tres dónde está vamos a ver por acá si se mueve algo bueno más quedo yo así que ya qué más da qué más importa eh oh diablos justo en la cara GG guys GG otra vez vamos a ver por acá prueba suerte con cual se agacha con cual se agacha oh ya oh no no bueno estaba mero mero en su punto de vista lo importante también es llegar primero para ganar el lugar pero pues me tardé mucho ya terminó y nos dieron una paliza horrible ahora vamos a escoger otra vez mapa a ver vamos a ver cuál van a escoger pues yo votaría por austria pero no son los demás está muy dividido esto black gold no sé cuál sea black gold ahí está austria austria así lo jugado y donde está todo así como tipo nieve está bien voy a seguir con el lado de los policías de los antiterroristas aunque estamos perdiendo horriblemente pero pues ya que austria casual escenario de bomba o diablos que hice bueno no sé qué hice creo que estoy del lado de los malos ahora es un calentamiento así que podemos salir acá a ser unos tontos y a matar policías toma eso tengo un rifle no sé jugar con esta con esta arma no entiendo cuándo disparar cuando enfoca o qué onda bueno este es el calentamiento que dura como un creo que dura un minuto si dura un minuto quedan unos cuantos segundos vamos por acá a ver a policía o se quedó a 2 de 2 por ciento de vida ya se acabó esto se terminó ok ahora sí vamos a la partida que vale vamos a escoger una pistola granada es una de humo vámonos así vámonos ya a partir de inicio intenta no herir a tus compañeros pero aquí creo que no vale eso vamos a ver qué hay por acá oh quién tiró una granada vamos a seguirlos allá vamos a voy a salir a ver que pex malditos dónde está ahí está lo maté muy bien coloca la bomba compañero que aquí te cubrí un poco de lag ah no es compañero ok yo aquí te cubro si viene alguien por allá atrás o por allá adelante pues aquí intento darle en la torre más que nada por acá atrás esto va a explotar en cualquier momento ya nadie vino a desactivarla así que esto ya valió o bueno ganamos con explota ganamos los malos ahí está disparando de un lado ahí está muy bien oh diablos y qué pasó explotó no explotó qué 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 pasó no bueno no explotó o sí no sé quién ganó creo que ganamos nosotros oh sí ganamos nosotros si no traje granada a veces te trae una ay idiota pues la tiraste aquí jajaja qué pex voy a salida de tres una dos y tres nada por acá a ver por acá tiene que venir alguien los toys a quién mataron mataron a un bueno o un malo sí se me pasó oh cuántos quedamos vivos no sé vamos por acá atrás porque por acá va a salir alguien lo presiento mira ahí está uno muerto eso es mala y mala noticia hey jajaja maldición estaba escondido jajaja tenía 13% por eso estaba escondido bueno bueno estaba ahí escondido el muchacho ahí está ya no vamos aunque no haya matado a ninguno bien vamos otra vez a escoger la misma arma oh diablos yo tengo la bomba odio tener la bomba porque todo sale mal cuando tengo la bomba todo sale mal no quiero esta no quiero esto pero a ver cómo me les hago de ella pues hay que tirarla allá va no porque se fue ahí está ya los vi ya los vi aquí aquí estamos a salvo adiós hermano no no pensé que venía por las escaleras y venía por el otro lado se quedó a 26% a 12 bueno la bomba valió gorro porque se quedó oh no nos ganaron ahora sí muy feo pero es buen digo ante terrorista vamos a escoger aunque ya puedo agarrar mi rifle humo a su vida go go esto que es esta es la aturdidora ok allá va muchacho oh estúpido creo que no debo usar esa bomba muy bien chicos aquí se ve la nieve sí qué pasa qué pasa hago disparos acá afuera ok está poniendo la bomba eh hay por ahí ah acudir qué detalles vamos perdiendo, si ya no, monta la bomba donde se esta? donde le puso este cuate? ah ya la vi, bueno ya si le da tiempo desconectarla o no ya esta desconectando oh si mira que sale de ahi, globos eso no estaba antes o si otra vez vamos a coger este rifle y una granada de humo vamos alla, come on, come on toma, 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 muerto oh oh oh, quien hecho eso? con cual cargo? ahi esta ok ya cargamos oh a ver, con cual se agarra la, no se con cual, jaja con cual se agarra las armas que no son mías bueno, me disparo cuando estaba cargando oh, son tres contra dos, espero y ganemos esta vez aqui esta un compañero terrorista y aca esta otro, que no se que anda haciendo le van a dar la torre, el que esta, ya le mataron ya mas queda uno, que es este cuate que ya pusieron la bomba y supongo que la esta cuidando que bien ahi va, ahi va, ahi va, ahi va ahi esta, buena falta uno, no, 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 no ya no da tiempo hasta tiene ahi un icono de, una explosión vamos a escoger, ganada, ya no tengo nada de humo pues ya no, ninguna entonces ya, toma, ya, oh ya no tengo dinero, doscientos pesitos para comprar armas aca alguien echó una aturdidora otra aturdidora pero no salen ah, pensé que era un enemigo y nada mas quedan dos no creo que nos maten o si estoy seguro que por aca no voy a encontrar a alguien enemigo oh no, pero ok no encontramos a nadie toma, 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 toma toma, 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 go, go flashback hey, oh, mero en la cabezota ah, es un flanco tirador de los no entiendo esa arma tengo que practicar con ella porque se ve que es muy muy efectiva te van a matar te mataron hay un como se dice AFK Far Away K-Board creo es hay muchos aquí muchas jergas en lo que respecto a lo que hablan así que tienes que entender aprender más o menos el idioma que utilizan acá hay un zancudo vete de acá zancudo me está picando no agarré ninguna arma oh, que idiota mira, que voy a hacer con esta cosita pues vamos aunque sea a servir de señuelos ya que ay, 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 ¿qué pasa? alguien está disparando muchas venga, hombre más para allá quedamos cuatro contra dos sales tú o salgo yo bueno, salgo yo porque yo no tengo arma así que ¿de qué? no importa que me maten a mí no hay nadie no hay nadie no, cabrón estaban allá oh, mira cómo hacen eso eso es muy rápido como te matan con esa con esa arma oh, no la bomba por el amor de Dios ¿por qué me dan la bomba si saben que soy un desastre? ah, ya está uno maldición ¿sabes qué voy a hacer? voy a aventar la esta me voy a ir a arriesgar ¿con cuál se coloca? a ver con la E no voy a estar tonteando mero allá allá va allá voy ¿con cuál se coloca? creo que la estoy poniendo bien creo que sí muy bien vamos a cuidar ahora que nadie venga a desactivar la bombita bueno, está un cuate cuidando ese lado y yo cuido este a ver, ¿dónde está? ¿alguien viene? creo que alguien viene amigo ok, ganamos bueno, por lo menos no me salió mal esta vez de colocar la bomba ahí vámonos cinco contra cuatro creo que sería el último juego y hasta aquí dejaremos este pequeño gameplay de Counter Strike y no sé si ganaremos o perderemos no hay nadie por acá creo que no ¡ah! ya te vi muere amigo ok estamos echando un montón pues vamos con todo el montón a ver qué pasa le puso la bomba estoy seguro que por acá van a venir estoy seguro que por acá va a venir un policía estoy casi seguro muy silencioso esto ya falta uno y ya lo mataron pues se acabó creo yo creo que sí ya fue el último tomen 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 oh falta otro bueno jugamos otro creo que nada más son catorce partidas entonces quien gana más pues ya en este caso vamos por dos seis a cuatro aquí me disparó aquí me disparó me están quemando falta la última yo pensé que ya eran todas granadas de humo bueno todo vamos a ocupar todas aquí seis seis a no seis cinco pues yo elijo esta boom oh maldición morí quemado me mató joy coco díaz modafaka no si me mató casi se quedó trece seis seis ahora si es el desempate esto ya se alargó demasiado pero bueno ahora si va la buena vamos a ver por acá compañeros allá va la guano top no hay nadie ok tenemos ese lado cubierto deje echar por acá un ojito si no viene por acá un un poli ah ya lo vi ajaja sabía que por acá iban a venir varios uh me echaron una una este aturdidora se me acabó el tiempo oh diablos ganamos o perdimos no perdimos ah no ganamos uh vamos por el último 7 6 jejeje pero si ganamos hemos quedado de todas formas empatados así que no sé qué onda ahí ahí está uno es un flanco tirador maldición esos son muy peligrosos óyeme por acá atrás porque como hace un rato por acá salieron tipos es policía o no es es de los míos aúme por aquí y seguro los polis están ah pues mira están en ese lado o de este aunque aquí ya mataron a uno nos están acribillando ahí está uno condición hola uf vámonos ya a salir maldición oh diablos un lobito vaya escondido arriba oh no falta uno contra dos este es el único que nos queda vivo el familiar oh hay un poco de edad en mi parte ah lleva la bomba ok no lo matan en el acto pues no la pudo colocar bien vamos a ver qué le pasa a ver un tono de más aquí están ah están juntos los dos polis que quedan ya van para un tal familiar a ver si llegan a tiempo o no está familiar está ya los va a ver dónde está no no te vayas de ahí ahí van a pasar ahí está ahí está ahí va ahí va hoy un poco de lag ya mató a uno y el otro pues ahí está la bomba no se activó ok ganamos por el por el familiar y se acabó esta partida dónde estoy yo ah yo estoy en tercer lugar acá de los mal mataron creo y bueno hasta que dejemos este pequeño gameplay porque se va a hacer muy largo el video y nos vemos en otro pequeño juego no sé cuál será aún y bueno acá todos se sueltan a hablar como locos así que ya me voy chao nos vemos en algún otro video no 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 nada no 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 no